Amado Arredondo Señor Amado, ¿qué auto trae? Un Spirit típico modelo 90 ¿Algunos detalles que le gustan más del auto? La comodidad, la nostalgia Fue de mis primeros autos que tuve Los invito a ver mi auto Y que la máxima velocidad Nos acompañe Los invito a ver mi auto Los invito a ver mi auto